Yo no me la sé, yo no me la sé. Yo tampoco, no llegué hasta el 9. Bueno, yo sé que se pone 1 por 9 igual a 9. Sí, una vez 9, el 9. Eso sí. Eso es un 9 aquí, aquí es un 9. Ahí está, un 9. Ahora, 9 por 2, ¿quién lo sabe? Yo no sé. Pero no te da vergüenza, no sabe cuánto es... A mí me lo dijeron, pero... Mira, a ver tú, que te ha dicho que lo hagas. Yo no la sé, yo no la sé. Mira, a ver. Yo te la dejo, 9 por 3, ¿quién la sabe? No, no la sé. ¿10 por 4? Tampoco. ¿Y por 5? Pues tampoco. ¿Y por 6? Tampoco. 9 por 10, yo sé que son 90. Sí, porque nada más que te regalo un 0. 9 y 0 es 90, aquí. Aquí está perfecta. ¿Y cuántas nos faltan por acertar? ¿Eh? ¿Cuántas nos faltan? Espera, que voy a ver cuántas le faltan, me vaya a estar... ¿Cuántas le faltan por acertar? Toda esa, que no sé cuántas son. Toda esa, a ver, déjame ver. A ver, nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 nos faltan por acertar. ¿Estás seguro? Este, hombre, déjalo yo a la cámara 6, cuéntala, cuéntala. De abajo para arriba, a ver. 1, 2, son 2, ¿eh? Sí. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, faltaban 8. Nos faltan 8. Bueno, pues nada, no lo podemos acertar. Cuando venga de nuevo, la maestra, si no lo sabemos... Bueno, yo... No, no está aquí sin nada. ¿Qué va la edición? No, déjenme ver, déjenme ver. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 26. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 73. 9 por 8, 72. 9 por 9, 61. 9 por 10, 90. Muy bien. Gracias. Perfectamente. Está aceptado. Está aceptadísimo, muy bien. Se la sabe, se la sabe. ¡A ver! ¡A ver!